Hola como estan todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual explicaré como realizar un mapa con doble field es decir con dos tipos de llenados con Gplot, este será el modelo de elevación digital el cual tendrá de abajo el field shape y para poder hacer este mapa que vemos en pantalla realizaremos distintas operaciones tales como descarga del modelo de elevación digital desde R creación del mosaico porque este DEM cae en distintas ventanas entonces haremos descargar varios datos de DEM y luego los uniremos haremos extracción por máscara y luego si calcularemos el field shape, el aspecto, la pendiente y por último pues haremos nuestro mapa que hemos visto en pantalla recuerda que si quieres replicar este ejercicio tan solo debes de ir al enlace que está en la descripción de este video y allí te llevará a mi página web donde encontrarás tanto el código como los datos para que tu repliques el ejercicio en la comodidad de tu casa sin más por decir, si quieres aprender conmigo, acompáñame ¡Hola! ¿Cómo están? Bien, como siempre comenzamos a cargar nuestras librerías aquí una librería que va a ser crucial utilizar es esta que se llama GG Newt Scale la cual me permite agregar una nueva escala tipo fill, o sea, tipo llenado a nuestro mapa de Gplot y lo que nos permitirá sobreponer sobre el field shape el modelo de elevación digital y poder colocarle algo de transparencia y que se vea este efecto ¿Listo? Bien, aquí vamos a descargar el límite administrativo de Costa Rica aquí descargaremos el límite de Costa Rica, tanto a nivel de país como a nivel administrativo número 1 y aquí con Core lo que haremos será conocer el centroide, cuál es el centroide de este país de Costa Rica ¡Listo! Esto lo utilizaremos para después poder descargar los datos del modelo de elevación digital aquí luego leemos este mapa, este shapefile de todos los países que es el dato que usted encontrará en la descripción de este video para poder replicar el ejercicio los demás datos no los comparto puesto que se hacen aquí mismo con R, o sea, se descargan desde R y el código, desde luego que sí, lo encontrarás en la descripción del video en mi página web ¿Vale? Prosiguiendo, aquí hago el filtro para únicamente Norteamérica y Suramérica porque pues África, Asia y Oceanía no me interesa y Europa, en tanto el mapa pues solamente va a estar limitado a Costa Rica y sus alrededores ¿Listo? Aquí bajamos el dato del SRTM, tengo un video en el cual les explico esto más en fondo pero básicamente bajamos el SRTM que es como el DEM, la longitud, la latitud y bajamos varios tipos, varios DEMs porque como este DEM está a 90 metros las ventanas son pequeñas y la idea entonces es escurrir todo Costa Rica y Costa Rica cae en diferentes ventanas o como se le conoce en inglés, tiles ¿Listo? Luego entonces hacemos aquí el listado, generamos el promedio y aquí con esto lo que hacemos es unir todas esas ventanas, crear un mosaico y para que me quede un único raster, ¿Listo? Este proceso suele demorarse un poquitico todo dependerá de la capacidad de su computador Listo, aquí ya he terminado entonces de realizar el mosaico podemos hacer un plot para que lo veamos en pantalla de todo el modelo de la acción digital el cual se unió estas cinco capas y pongamos encima Costa Rica y podemos darnos cuenta que ya pues tenemos nuestro mapa listo bueno, nuestro DEM listo para cortar aquí lo cortamos y hacemos el corte del STEM para que sea únicamente la parte continental de Costa Rica y no la isla que queda en la parte inferior al sur oeste ¿Listo? Allí lo tenemos Ahora vamos a calcular el terreno tanto la pendiente como el aspecto esto se utiliza para después calcular el hill shade una vez se hace ello, se hace el corte y una vez hacemos esto procedemos nosotros a convertir esos rasters en data phrase porque la geometría que se lo va a agregar dentro del gplot o sea, el dato debe ser en tabla y no en raster pues para ello simplemente utilizamos el raster two points ¿Listo? Y special igual a false lo convertimos en dimple y le cagamos los nombres de las columnas una vez hecho esto ya procedemos a hacer nuestro mapa agregamos el límite administrativo a nivel 1 aquí agregamos el mundo con color gris 10 para que se vea un poquitico más opaco respecto al límite como tal de Costa Rica agregamos el modelo de la acción digital utilizo los colores que son terrain colors le colocamos alfa de 0.75 para que haya algo de transparencia luego agregamos el ojito de latitud altitud en la leyenda caption es para que se vea la fuente es rtm new scale fill es para agregar una nueva geometría tipo fill o sea, una nueva escala, perdón y acá entonces agregamos el hill shade también le colocamos algo de transparencia agregamos los tipos de colores quiero que sea gris el texto para que sea el nombre del departamento creo que se llama sin Costa Rica un saludo es el que me ves desde Costa Rica agregamos el título limitamos el stand porque si no pues se va a ver toda América todo Sudamérica y Norteamérica la posición de la leyenda y aquí pues customizamos un poco nuestro mapa y acá pues ya tendríamos nuestro mapa png map dem este mapa lo he guardado en esta dirección con esas unidades 8 pulgadas de ancho y 8 pulgadas de alto 300 de dpi aplicamos acá buscamos png allí está guardándose esperamos a que se grabe listo después de esperar más o menos unos 2 minutos ya hemos terminado ya ha terminado R de renderizar el mapa procedemos a abrirlo es un mapa que pesa 2 megabytes y aquí tenemos nuestro mapa de modelo de relación digital para Costa Rica vemos que aquí si hacemos un zoom se ve como la topografía del terreno y a su vez se ve la altitud la cual se puede interpretar a partir de la leyenda que está en la parte inferior listo este ejercicio replicable para cualquier país del mundo solamente debes de cambiar las coordenadas en las cuales se localiza el país o la zona de objetos de estudio donde tú quieras replicar este mapa si te gustó el video y aprendiste algo conmigo esta ocasión te pido por favor te suscribas le des like y compartas con todos tus amigos y colegas a quienes tú creas que este video les puede servir recuerda además que si deseas alguna asesoría personalizada de parte mía para ayudarte con tu trabajo en grado tesis o lo que tú desees todo que tenga que ver con SIC con R y cambio climático y datos y demás recuerda contactarme bien sea mi correo Facebook o Whatsapp los cuales están en la descripción de este video sin más que añadir muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos en el próximo que será sobre cambio climático chao chao chau 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 Gracias por ver el video.